...indicación de mi asesor letrado, ¿no es cierto? Están haciendo lo que están haciendo. Seguro. Yo quería ir. Yo tenía ganas porque estaba con toda la furia y tenía ganas de decir un montón de cosas que ahora más tranquilo las voy a decir. Quería hablar de las mentiras que se dijeron en ese programa. Mentiras absolutas. Como ser que yo reconozco que hago medicinas que no están reconocidas ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Esto se dijo y yo creo que es una calumnia total y aparte es una absoluta mentira. Y esto es lo que quiero aclarar. Bravo. Pero vos crees que alguien, bueno, gente puede dudar de que está todo sacado de contextos y obviamente alguien siempre puede crearlo, ¿no? La gente, claro, puede llegar a tener algún tipo de duda. Otras personas y los pacientes me han respondido de una forma maravillosa. Me han hablado y me han dicho que están con nosotros. Bravo. Contigo y conmigo, como decía Hermin. Lo importante es que tus pacientes estén. Es decir, vos sos el médico. Yo difundo y me banco y disfruto disfrutar todo aquello en lo que yo creo. Que es difundir la medicina muy tradicional pero que abraza en forma holística el todo las terapias complementarias. Además mostramos opciones. Nosotros decimos, señores, acá hay determinadas opciones de médicos que obviamente auspician y pagan su espacio para que el programa exista como pasa en toda la televisión mundial para que el resto de las notas sean netamente solidarias y gratuitas. Para que vos puedas seguir haciendo obras de bien como a mí me consta, porque yo te he visto en muchos lugares del interior del país con las donaciones que vos realizas. La gente lo sabe, la gente lo sabe. La gente lo sabe, está bien, no hace falta decirlo. Pero bueno, por ahí alguno puede llegar a dudar. Entonces yo quería aclarar esto. Y aparte quiero aclarar que, aparte de ser columnista de tu programa, soy amigo tuyo y coincido en absoluto con toda tu filosofía. ¿No es cierto? O sea, con tu filosofía de amor universal principalmente. O sea, que no estás enmarcado en ninguna religión y que crees en todas las religiones y que ves... En un Dios universal. En un Dios universal, absolutamente universal. Y eso lo comparto totalmente con vos y voy a seguir estando al lado tuyo. Qué bueno. Así que eso también lo quiero aclarar. Bueno, sería que si estuvieras del programa, yo salía en la investigación y te decía, y yo voy a hablar mal de Jorge Barraza. Y en algún momento, en algún momento lo voy a decir, cuando llegue la oportunidad, en algún canal de aire. Voy a expresar esta solidaridad contigo. Así que, bueno, yo quería decir un poco eso. Hablas también, que además por eso yo no entendía la razón, dije, tiene que haber algún trasfondo legal. Le habéis pedido a Jorge, su gente, que espere. Claro, de pronto yo tengo que, bueno, acogerme a lo que me dicen mis asesores, ¿no? Así que, bueno, estoy haciendo eso, pero ya va a llegar el momento. La gente sigue yendo más que nunca, más turnos que nunca, más pedidos. Ahora, ¿qué? Algunos hasta desde la curiosidad deben querer saber de qué se trata. También, seguro, a ver de qué se trata. Está bárbaro. A mi charla la cayó. Más gente que nunca. Muchos que decían, yo no hubiera venido nunca. Claro. Pero ahora que dicen, yo quiero ver de qué son las charlas. Se despertó la duda, ¿no es cierto? Adivino, en buena hora, en buena hora. Claro, seguro. Pero a mí lo que me molestó mucho y lo que yo quiero expresar es no una defensa hacia mi persona. Fundamentalmente yo quiero hacer una defensa hacia la medicina que yo practico. Y esto me parece muy importante. No estoy defendiéndome a mí ni a vos. Ni siquiera la medicina china es una terapia complementaria. Es una medicina. No, 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 es una medicina china. Porque si no, entonces los 1.200 millones de chinos son todos tarados, perdóname la expresión. Exacto. ¿Eh? ¿No es cierto? Son todos tontos. Tal cual. Porque los 1.200 millones más, todos los occidentales que hacen medicina china, no sé qué tienen en la cabeza. Que hacen acupuntura, que hacen moxa, que hacen hierbas, totalmente comprobados y demostrados científicamente. O sea que esta gente se equivocó al decir que estos procedimientos no son oficiales. ¿Por qué? Porque están siendo oficializados en todo el mundo. Saquemos China de lado, que sabemos que es el país donde nació esta medicina. Pero todo, yo estuve, vos sabés que estuve en España, que estuve en Cuba. En Cuba se hacen operaciones con acupuntura. ¿Eh? Y lo podemos demostrar. Se enseña como materia en la facultad la acupuntura. Ya en Brasil no es oficial. En Brasil es oficial. En Brasil es oficial y se practica. Y hay servicios de acupuntura dentro de los hospitales. Y acá, en Argentina, en diciembre del año pasado, salió una ley que establece que... Acá lo tengo escrito medio a mano, medio desprolijo, pero igual sirve. ¿Que la acupuntura? Establece que la acupuntura es una práctica o procedimiento que debe ser considerada como un acto médico. Claro. Y como tal debe ser efectuada solo por profesionales habilitados según la ley 17.132. Esto salió en el boletín oficial del 17 de septiembre del 2001. ¿No es cierto? La gente puede ir, y yo les sugiero a esta gente que está totalmente desinformada... No están desinformados. No están desinformados. Pero lo hacen con malicia, de decir que esta es una medicina no oficializada, yo les podría dar la oportunidad, si ellos quieren, de venir a buscar el boletín oficial que consta en el Ministerio de Salud Pública, donde se ha oficializado la acupuntura. ¿A vos te hace una mella en tus convicciones? ¿Te da ganas de dejar de hacer todo lo que estabas haciendo? No, para nada. Tengo mucha más fuerza. Tengo muchísima más fuerza. Claro, no creen que no logren ese efecto del temor. No, no, no. Ningún temor, al contrario. Hoy estas guerras han ocurrido históricamente en toda la humanidad. Galileo, vos viste que fue, casi lo meten en la hoguera, se salvó desde... Seguro. Pero de ahí la Inquisición, las cruzadas... Seguro. Todas las las jonas de guerra con la hoguera. Claro, y como Galileo, otro es un montón. Einstein fue abucheado en un congreso cuando entraba, lleno de miles de científicos, yo lo vi en un documental, entraba y fue abucheado. Einstein. Yo no me quiero comparar con Einstein, pero con esto quiero decir que todos en algún momento son cuestionados. Hablando de la parte médica, en la parte ecuménica, que eso nosotros lo decimos siempre, el gran cuestionamiento que es que cómo se puede amar a todos los líderes espirituales de las grandes religiones. Cada uno de ellos fue vilipendiado, negado y por estos mismos pseudo programas de investigación, Saibaba, Madre Teresa, el Dalai Lama. Entonces es casi un honor, querido, que ahora se ocupen de esto. Seguro. Es un honor inmerecido, no lo merezco, no lo merezco.